Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y quiero darles tres recomendaciones en los ratos de ocio, cuando no están escribiendo. Pasa que un escritor está escribiendo constantemente, nunca, nunca se detiene la escritura, incluso hasta cuando sueña. Dígamelo a mí que una gran parte de la trilogía 25 noches de insomnio está basado en sueños que tuve, pesadillas sobre todo. Y bueno, en los ratos de ocio uno quiere descansar un poco, la lectura es formidable desde luego y sin la cual no se puede hacer nada. Pero si quieren ver tres cosas en Netflix, dos son películas y una es una miniserie, o mejor dicho, no miniserie sino la primera temporada de una serie, porque tienen mucho, mucho que ver con el cuento y con la novela. Y sobre todo con la construcción de personajes, estas recomendaciones que les voy a dar ahora. La primera es una serie rusa que realmente nos ha dejado con Nomi, cuando terminamos de verla dijimos, la primera que nos pasó, ¿no? Vamos a verla de nuevo porque realmente esto no tiene desperdicio. Se titula Hacia el lago, es realmente notable cómo las cosas se van dando, evolucionando, arcos de personajes que se van trazando, cosas absolutamente impredecibles, no les voy a contar nada del argumento, solamente parte de algo muy parecido a la pandemia. Esto fue un medio profético porque esto no, digamos, fue desde el año 19. Todavía no se sabía mucho de todo este asunto de la pandemia. Pero bueno, la cuestión es que nos encontramos con una obra soberbia, una historia de supervivencia, dos familias que se cruzan, y familias al estilo de hoy día, ¿no? Las familias disfuncionales del tiempo de hoy. Pero es impresionante la captación de la psicología de los personajes. Raramente hemos visto una obra ficcional, audiovisual, que tenga tanta penetración psicológica, y no por lo que el guión dice de los personajes, sino por lo que los personajes hacen, la manera en que se comportan. Realmente llama mucho la atención que se pueda haber hecho una producción así. Hay, digamos, técnica, mucha plata puesta, esto es evidente, se lo ve, pero no tanto es eso, sino la capacidad de plantear la aventura. Eso que tanto nos está faltando hoy día en la literatura, cuando uno se da cuenta de que, digamos, el otro día una alumna, una postulante del taller, va a entrar en el taller, me dice, en otros talleres me dijeron que la manera que yo tengo de escribir ya no se usa. ¿Cómo que no se usa? Que es una ropa. Y sí, porque a mí me interesa plantear un cuento clásico con su final. Bueno, nosotros también. ¿A quién no le gusta que le cuenten una historia clásica? Bueno, parece que en este taller, o los talleres, por los que ella estuvo deambulando, le han dicho que no, que ya eso no se usa más, ¿viste? Parece como que la cosa tiene que ser una captación psicológica de un caso, simplemente una anécdota, una pequeña, ni siquiera una historia, ¿no? Un estado de ánimo del personaje. Realmente no sé a dónde va a parar la literatura hoy día, pero nosotros desde el taller de corte y corrección nos oponemos justamente a que nuestros alumnos traigan, por ejemplo, cuentos que no terminan. Una cosa es, como digo siempre, una historia final abierto y otra cosa es un final inexistente. Bueno, parece que en los talleres de hoy día se le está proponiendo a la gente que no se usa más tener, digamos, finales con un, digamos, remate importante, aquello del trampolín psíquico que decía Julio Cortázar hablando de los cuentos de Abelardo Castillo, ¿no? Eso que, digamos, ese final que te proyecta hacia otro lugar, no solamente a una pregunta, y dices, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo esto es todo lo contrario a lo que ustedes van a encontrar con Hacia el Lago, con esta producción rusa alucinante. No les voy a decir más, tengo muchas ganas de contarles el argumento, pero me voy a contener. La otra es una comedia italiana del año 1955, dirigida por Dino Risi. Lo tienen ahora, acaba de aparecer milagrosamente, en Netflix con Sofía Loren en sus 25 años, gloriosos 25 años, y el gran Vittorio de Sica, que además de ser uno de los popes del cine italiano de la posguerra, del neorrealismo italiano, esta vendría a ser una película posneorrealista, bueno, era un gran actor también, van a ver la expresividad que tiene. Transcurre en un lugar para nosotros con Nozmi absolutamente entrañable, que es justamente Sorrento, o Sorrento en italiano. Es formidable verla a Sofía Loren hablando a los gritos todo el tiempo, se hace de pescadera. Me parece que Torrente habrá sacado a su pescadera, se habrá inspirado en esta chica, en Sofía Loren, jovencita. Realmente es una película deliciosa, es un argumento muy sencillo, pero muestra, digamos, va al corazón del alma femenina. Realmente es notable cómo trabaja Dino Risi justamente esa captación de las dos personalidades de la mujer. Realmente me pareció notable porque a los jóvenes les puede dar una idea de lo que significaba algo que hoy día ya se ha perdido, desgraciadamente, que es el galanteo, que muchas veces se confunde con abuso, acoso, etcétera, etcétera. Vean esa película y van a tener una idea del tiempo nuestro, digamos. Estamos hablando de mediados del siglo XX, del siglo pasado. Parece mentira, pero no mi nació en el 56, yo nací en el 57, esta película es del 55. Van a ver qué maravilla, los paisajes, lo que es Sorrento, por favor. Traten de ir a la costa amalfitana. La verdad que hoy día, la que vimos nosotros en el año 17, se conserva mucho lo que van a ver en la película. Hay cosas que prácticamente eran idénticas, ¿no? Pero bueno, es una película entrañable. La otra recomendación tiene que ver con una película muy rara. Marto Guannini hizo una muy buena revisión, justamente mostrando un submarino. En la Segunda Guerra Mundial, la película es de Wolfgang Petersen, es un clásico de los clásicos del cine bélico, pero te muestra el costado del lado de los malos de la película, digamos. Como dice Marto, no todos ellos están a favor del líder de aquellos tiempos, pero indudablemente la película está por encima de esa cuestión histórica. Va más a otro tema de supervivencia también, como aquella hacia el lago. Nos gusta mucho nosotros con Nomi el cine de supervivencia. Hace muy poco compramos aquella maravilla, excelente. The Edge se titula, acá le pusieron al filo del peligro, con Anthony Hopkins, Alec Baldwin y el oso, ¿no? Es increíble. El que la ha visto, dice, si Marce, pulgar arriba para esa joya también. El barco, un peliculón, así se titula Das Boot. Búsquenla en Netflix. Las tres están en Netflix, pueden aprovecharlas tranquilamente. Veanla, digamos, sin interrupciones. Sobre todo, sobre todo, la del barco, porque es una película muy, pero muy seria. Completamente distinta del tono de comedia que Dino Risi le puso a esta película y, en general, a todo su cine, que es realmente muy, pero muy interesante. Bárbaro, yo de ese cine de aquel tiempo de Dino Risi les cuento Vean el sorpaso, así se titula, con Jean-Louis Trintiñan y Vittorio Gassman, ¿no? Van a ver qué película formidable también. Bueno, esas son mis recomendaciones para hoy. Tengan en cuenta una cosa, el cine lo más parecido que hay en literatura vendría a ser el cuento, ¿no? O el cuento vendría a ser lo más parecido en literatura a una película. Eso sí, la miniserie con todas las alternativas, las idas y vueltas, las imprevisiones del espectador que tiene Hacia el Lago es mucho más cercano, justamente la novela es mucho más cercana a la serie. Disfrútenla en ese sentido. Entonces, repasemos. ¿Por qué las recomendaciones? Por el lado de Hacia el Lago, la peripecia, la inclusión de elementos que perturben la vida de los personajes, que la hagan cambiar, que la hagan movilizarse, ¿no? Ustedes saben que ante una situación de peligro tenemos tres alternativas, o pelear, o rajar, o adaptarnos, ¿no? Esta gente decide pelearla, van a ver qué maravilla. La otra, Pan Amorio, con Vittorio De Sica y Sofía Loren, a cargo de Dino Risi, la dirección. Una película deliciosa en donde ustedes van a ver lo que es la comedia, la comedia italiana en todo su esplendor. No se van a aburrir en absoluto. El Tecnicolor que tiene es fascinante, vívido, muy, muy bien la copia que tiene Netflix. Realmente es maravillosa película. Y la captación, digamos, de ciertas psicologías, la psicología femenina de hace tiempo y la psicología de galanteo también de hace tiempo. Es bastante nostálgica en ese sentido la película. La otra, El Barco, ¿por qué la recomendación? Porque van a ver lo que sucede, digamos, con el tramado, el juego de tensiones que se va dando con un grupo humano en peligro, en constante peligro. El final, el final, como dice Marto, es para sacarse el sombrero. No se olviden entonces de estas tres recomendaciones. Chau, amigos, seguimos compartiendo todo esto en Canal Taller Recorte y Corrección. Comenten, compartan, likeen y dejen sus comentarios porque nos interesa mucho saber qué opinan del cine en relación con la literatura. Hasta pronto. Chau, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!